¿Has encontrado dificultades para dar con la revista correcta para publicar tu investigación, pero aún así ya tienes tu título y tu abstract en inglés? En este video, que es parte de una serie, te mostraré una herramienta que con el abstract te ayudará a tomar esta decisión. ¡Acompáñame! En esta oportunidad les voy a mostrar cómo utilizar el Journal Finder del CVR. Es importante que tengamos los datos de título, abstract y palabras clave de nuestro artículo en inglés. En la descripción del video encontrarán la dirección de esta página. Buscamos entonces los datos de mi artículo. Copio el abstract. Copio el título. Y voy a elegir alguna de las palabras clave. Aquí sí hay que teclearlas. Vamos a buscar filosofía. Filosofía de la ciencia, me parece que se acerca. Y educación. Currículum. Muy bien. Podemos seleccionar el campo de investigación. Vamos a ir hasta ciencias sociales. A ver si hay educación. No aparece. Vamos a dejarlo en ciencias sociales. Y hacemos clic en encontrar revistas. Lo más interesante del recomendador del CVR, aunque recomienda solo revistas publicadas por ellos, es que además de aparecerme el side score, que es una métrica homóloga al factor de impacto, me aparece la coincidencia con mis palabras clave. Si tiene factor de impacto, su tasa de aceptación, es decir, aquí de cada 100 artículos que se envían, acepta el 83%. Y nos dice además el tiempo hacia la primera decisión, desde el envío, 15 semanas, y el tiempo de publicación, 18 semanas. Entonces nos da un estimado de cuánto tiempo deberíamos esperar una vez esté enviado el manuscrito. Y si sale positivamente evaluado, sería el tiempo que tarda en publicarse. Para ver más información de la revista, hago clic en su título y puedo ir al sitio web de la revista. Aquí me aparece la guía para autores, donde puedo ver las condiciones de publicación. Bueno, ahí tienen esta herramienta. Espero que les sea de utilidad para tomar esta difícil decisión. Nos vemos en la próxima. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima.